Veo que no te quieres bajar Así es, cariño Apuesto que todos estos días tomarás el camino más largo para aprovecharlo No me dejaste conducirlo, parece que te gustó mucho Tengo que disfrutar el auto que mi esposo compró para mí, ¿no querés? Cariño, pero si anduvimos juntos Me pediste cinco minutos Y luego no me lo devolviste, Mehmet Creí que el auto era para mí Ay, Gumus, tienes toda la razón Es decir, señora Gumus, su auto es bellísimo Por supuesto que es bello, mi esposo lo compró Ah, ¿no es verdad?